Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pues de reactivar la economía en toda esta zona, decirte que todos los restaurantes prácticamente están abarrotados, mientras que la gente pues está en espera de que inicie este shock que se tiene previsto ocurra en unos minutos más. Ciro, lo que tenemos al momento. Gracias, Lopoldo. Buen día. Buen día. Cada once y media de la mañana va a dar varias vueltas en su escudería de Red Bull. ¿Vos cinco, no? Sergio Pérez, el checo, sí. Una primera vuelta hacia las once y media, una segunda hacia las doce del día, una tercera a las doce y treinta, y por ahí una cuarta vuelta a las doce cincuenta del día, entonces, bueno. Vas a ir, tú que eres gran aficionado. No, Ciro, no llego. Yo creo que me resguardo, ¿no? Me resguardo. Bueno, Aaron Rodgers, el coreback de Green Bay, tiene COVID, se vacunó hace muy poquito, ojo, eh, para los periodistas especializados que están diciendo que se nos va a vacunar, él publicó que se vacunó el veintiocho de agosto, que sí recibió la vacuna, ojo, tiene COVID, así que hay que apostar por Kansas el fin de semana, porque pues ahora sí en una de esas hasta gana. Ahora, eh, Javier Camarena, Ciro, el tenor, tiene una presentación el diez de noviembre, ahí en el Día de México, en el macro escenario, este macro escenario, de la Expo Mundial de Dubái, pues ojalá le vaya muy bien a él, porque es que el estante como quiera, pues es muy pequeñito. Y la alcaldesa de Acapulco, que tuvo un jaloneo con la prensa, hay que registrarlo, se disculpó con la prensa por los jaloneos de viernes y de sábado, ¿no? Lo reconoce y lo sacó. Se equivocó, estaba muy enojada. Bueno, pero bien, bien por disculparse. Nos vamos, se quedan con Javier Poza, y en los siguientes espacios informativos seguramente sabremos qué ocurrió, en qué terminó esta audiencia de Emilio Lozoya. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.